hola amigos de youtube bienvenido a mi canal adicto los perfumes buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren como siempre digo un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes donde quiera que se encuentren a todos los que vean el vídeo del día de hoy o en el futuro un millón de gracias por dedicar un espacio su tiempo a ver un vídeo mío a los nuevos suscriptores bienvenido al canal gracias gracias a los que comentan a los que dan el like que eso es muy importante en casa del canal para que crezca que gracias a ustedes como siempre he dicho y los seguiré diciendo este canal yo lo cree pero con el fin de crear una comunidad como una familia y eso es lo que hemos logrado todos nos ayudamos porque yo soy uno más igual que ustedes que colecciono no soy un experto simplemente doy mi opinión frente a la cámara bueno vamos a empezar en el día de hoy en el vídeo como vieron el título hoy le voy a traer tres alternativas árabes de que clonan al perfume mega mare de orto parísis entonces les voy a si estás pasando por aquí y no conoces cuál es el perfume de mega mare mega mare que diga de orto parísis esto es un perfume espectacular un perfume que si eres coleccionista debes tener en tu colección si colección así era una persona que te le gusta los aromas sea tanto chica como chico porque este perfume en mi opinión es unisex porque este perfume lo que te evoca te transporta a lugares a momentos eso es lo que hace esa es la magia de un perfume cuando te logra transportar a ciertos lugares vivir esas experiencias y este perfume lo 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 hace perfectamente vamos a esprayarlo aquí en los tres alternativas más este lo voy a ya lo he probado bastantes veces ya lo he probado con muchas personas entonces yo lo voy a dar mi opinión personal si alguien al lado ya tiene alguna alternativa y tiene lo original y que era diferente todas las opiniones son respetadas cada uno sentimos los aromas percibimos los aromas de diferente en cada piel proyecta un aroma diferente entonces lo importante es traer mi vídeo reseña y compartirla con ustedes vamos a esperar aquí miren el spray un solo spray es suficiente con este perfume es un perfumazo como lo dije en el vídeo que he hecho la reseña es un perfumazo este perfume aquí lo puedes optoparice espectacular esto este perfume que lo que te me evoca a mí tiene una salida esa salina esa salida que tiene que es marina pero un mar profundo con algas es salado la nota de café en mi pie resalta muchísimo es un perfume diferente por completo no es un aroma que vas a encontrar en ningún lugar no porque esto no existe si no lo compras directamente la perfumería nicho de orto parís entonces es un perfume otra cosa muy importante que quiero decir yo les recomiendo antes de comprar este perfume que compren las alternativas porque este perfume no es un perfume para todo el mundo yo te puedo llegar ahora aquí decirte que este perfume mejor que esto aquello que lo otro que el faraón que el rey todo eso no era pero no es así esto es un perfume oscuro marino salado con esa nota de café te transporta tiene una nota animálica en mi piel entonces ese conjunto de nota te da un perfume bismo que te dura todo el tiempo pero te guste tiene que gustarle ese tipo de aroma entonces yo te recomiendo estas alternativas las pruebas si te gustan muchísimo te vas con este porque esto no es un perfume barato esto es un perfume espectacular 10 de 10 en cuanto a su composición en su pirámide olfativa en lo que te evoca en lo que te transmite es un perfume si eres coleccionista lo tienes que tener como puedes tener un perfume de lo que está en esa en esa fase de como un cuadro pintado en el top es este perfume entonces vamos a empezar porque adicto pero es que tú hablas y hablas y hablas pero te quiero llevar a colación lo que debes hacer bueno el primero que voy a hablar déjame poner esto con permiso para acá aquí para que no se caiga el primero que voy a hablar que ya tengo una reseña es este megara este es el único que tiene reseña en el canal entonces este es de maison alhambra viene así lo dije en la reseña lo vuelvo a reafirmar esto es un perfume que me lo voy a aplicar aquí también piel miren que el spray buenísimo el spray está bueno esto es un perfume que si tiene esa vibra de de mega mare tiene la vibra de mega mare pero qué pasa que yo a este a este perfume lo que le veo es una mezcla de muchos perfumes acuáticos como bulgari marín como bulgari acuamara como bulgari atlanti esa mezcla no era un toquecito con un gotero de náutica voyage así entonces es una mezcla miren se ha gastado bastante bastante porque yo me echo de perfume 10 15 spray cómodo y voy oliendo 9 horas proyectando es riquísimo pero el parecido no es tan parecido a mega mare sinceramente mi opinión personal viene siendo un 80 por ciento parecido si no lo tiene los dos si no los tiene los dos y hueles este rápidamente o listo es una vez mega mare porque pasaste por una tienda y lo liste y spray a este dice guau pero es es igual pero no es igual tiene un parecido lo único bueno que tiene que este perfume si era un joven o era una persona que o listo una vez mega mare y no te gustó porque es un perfume muy profundo esa salga ese toque animálico esa nota de café entonces en este no sale para nada en la nota de café entonces un perfume más comercial más llevabero desde un joven para para todo el día este perfumito si tiene la vibra si la tiene pero un 80% por ciento por ahí a una cosa que voy a aclarar por si al lado de ella también tienes mega mare ninguno de los que traigo ninguno tiene la calidad que tiene esto ni tiene la profundidad que tiene esto ni tiene las esencias que tiene esto no lo tiene se te puede asimilar bastante se te puede hacer hacer recordar pero no la calidad que tiene entonces este es la primera alternativa te lo recomiendo mucho este la proyección duración buenísima una chica un chico lo puede usar sin problemas perfume para verano para primavera para frío no lo veo pero tú lo puedes utilizar a la hora que quieras me gara de maisson alhambra vamos para el segundo este me lo recomendaron muchísimo y y bueno lo lo compré este mega star de astin se abra si la cajita este no tiene reseña ni nada yo no le iba a hacer las reseñas individuales y quería ya traer los tres árabes a la botellita bien así si puedes haber se inspiró bastante clonando la botella todo ahí la botella bien así entonces vamos a esprayar este aquí miren el spray ahí está bueno la salida me gusta más la salida de me gara que de este perfume mucho más me gusta la salida porque la salida de me gara es mucho más natural no se ve tanto y sintética como éste este se ve más sintético entonces me gara desde que sale el de maisson alhambra desde que sale no le notas nada sintético le nota las notas bien naturales puede ser que cuando lo spray a la primera vez que te llega te sale que en el atomizador tenía alcohol o algo te sale la primera vez muchos perfumes árabes tienen eso que cuando tú lo spray a la primera vez te sale el alcohol que viene quizás no dudo que ellos mismos lo hagan con ese objetivo para que él él el atomizador la cosita está ahí del que ahora se me olvidó que tiene a lo mejor hasta ahí viene alcohol para cuando salga desinfecte el atomizador y salga bien el perfume después no sé hay veces que me pongo a pensar que puede ser eso porque muchos algunos que perfumes ahora que he esprayado ha salido sí entonces éste el asten sale es un perfume que está bueno pero es más sintético es lo que veo más sintético este me gara es mucho más natural no se ve nada sintético entonces el asten tiene un parecido buenísimo pero el problema es que no no si lo tiene los dos no se parece se te puede parecer la vibra sí pero lo que noto es que lo quisieron hacer a asimilarse a mega mare pero más sintético tiene las notas más sintéticas en el algo algo yo le noto algo extraño entonces no está malo no está malo si lo tienes al lado allá y me ves decir no está malo el perfume tiene una estela proyección duración espectacular pero en mi piel no 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 evolucionó bien ahora al mi hijo el hijo mío le encanta este este le gustó muchísimo en la piel de él tomó quizás como yo soy tengo mayor edad que él no evoluciona bien en mi piel entonces en la piel de él este es miren como él lo usado él lo usa bastante porque a éste le gusta él en realidad todos le gustan y él los usa todo pero éste le gusta le gusta él pero en mi piel no tiene tiene toda esa vibra pero es más sintético entonces esto igual le doy un 80% parecido qué digo que es que este perfume es caro y tiene una calidad que no es fácil llegarle entonces aquí tienes una alternativa buenísima esto vale como 15 14 entonces nadie me puede decir por ejemplo que un perfume de 15 dólares que cuando producen este perfume a 15 dólares yo en este canal le tengo que decir la verdad nunca lo voy a decir cuando producen un perfume que lo venden a 15 dólares perfume se produce pasa hay que pagar la transportación hay que pagar la que llegue al destino a la tienda todo eso son impuestos y cuando un perfume llega a costar 14 15 20 dólares no puede tener la calidad por ejemplo de Megara que cuesta más caro tiene más calidad esta casa es mejor entonces aquí hay más calidad entonces Megara no puede tener la calidad que tiene Megamare eso hay que decirlo claro en este en este canal se te da en alternativa pero junto con la alternativa se te tiene que decir la verdad yo tengo perfume jarabe y que le he dicho tiene un 90% la calidad entonces porque si lo tienen pero este de asten es más sintético entonces este lo puedes comprar usar las diario es así así pero nadie te puede decir que esto es igual a Megamare no no eso sería mentirlo y yo no lo voy a yo no voy a porque yo yo compro mis perfumes no tengo que yo no pierdo yo no gano nada con mentirle simplemente le traigo la verdad entonces el último se llama aqua pura así viene la cajita este es de Fragan's World la botellita mírenla como viene miren el líquido miren Megamare aquí lo tenemos aqua pura de Fragan's World la botella le pusieron aquí a bueno entonces ahora vamos lo sprayamos aquí miren este miren el spray este me voy a echar dos adicto pero porque te echas dos porque este es el mejor este está espectacular a mí particularmente para mí particularmente este este es el mejor de los tres este es el que más yo veo que evoluciona mejor que se parece más pero cuánto tiene de parecido 90 no no ninguno de estos tienen ni 90 ni nada este tiene este lo que tiene más parecido este más parecido que Megara a Megamare a Megamare porque porque como dije ahorita Megara es más comercial entonces aqua pura de Fragan's World si ya evocaron el aroma de Megamare entonces se pase parece más cuando va secando y entonces la salida te puede no parecer en la salida este cuando sale no se parece mucho pero cuando va secando va cogiendo ese camino va cogiendo ese camino entonces este es el más parecido que yo veo de los tres es este duración igual 7 8 9 horas dependiendo dura este perfume entonces pero a mí Megara me dura más que aqua pura me dura más que este este perfume está riquísimo entonces cuál es el más parecido adicto a los perfumes este es el más parecido aqua pura de Fragan's acuérdese una cosa que si me preguntan siempre lo digo dónde puedo comprar los perfumes siempre lo he dicho lo pueden comprar yo los compro en Vanadil Fragan's ahí pueden comprar y pueden mira ah menos mal que me acordé de eso porque se me puede olvidar eh me preguntaron adicto a los perfumes dónde puedo comprar este perfume terro pura que está inspirado en Orto París eh en Terroni que es este eh dónde lo puedo comprar ahí igual lo pueden comprar en en Vanadil Fragan's pueden comprarle este perfume eh tiene yo lo dije ya en un vídeo lo pueden buscar por ahí miren el spray vamos a echarle está riquísimo este perfume porque ya lleva tiempo macerado ya amarecerado tiene un parecido a Terroni de Orto París un 80% disculpen que haya me haya desviado pero porque me han preguntado en el trabajo en muchos lugares dónde lo puedo comprar ahí lo pueden comprar igual este este terro pura de en Vanadil Fragan's bueno entonces ahora sí vamos a seguir entonces qué pasa que si hacemos esta leiga esta mezcla miren esta mezcla que voy a hacer ahora cogemos el perfume porque tú lo compraste los tres compramos Asten miren el spray Asten cogemos Megara tremenda mezcla lo estamos haciendo aquí miren Megara y después wow esto está aquí inundado cogemos agua pura y lo que tenemos aquí es una bomba atómica en este papel toalla cogí el papel toalla para que para echarle bastante una mezcla una bomba atómica de perfume marino oscuro diferente bueno ese era mi mi pequeño video reseña en el día de hoy de tres alternativas tres clones que todos todos tienen una vibra un parecido a el perfumazo Megamare pero ninguno tiene la calidad de este perfume adicto a los perfumes me los compro aquellos cualquiera que te compre cualquiera que te compre te van a dar cumplido te va a dar duración te va a dar proyección y vas a tener la vibra de Megamare que nadie conoce Megamare este es el final la conclusión del video nadie conoce Megamare solamente nosotros que coleccionamos que somos unos adictos a los perfumes entonces nosotros si conocemos lo que es Megamare pero la mayoría del común no lo conoce entonces esos tres perfumes son ideales porque les va a gustar a todo el mundo el aroma riquísimo estela proyección duración entonces si tu tienes Asten Megastar y viste el video compraste un excelente perfume si tienes aqua pura viste el video compraste un excelente perfume si tienes Megara de Maison Alhambra y estas viendo el video compraste un excelente perfume porque los tres precio calidad son excelentes que vamos a pedir por un perfume de 20 30 40 50 dólares o 60 dólares eso te transmite una estela proyección más de 8 horas todo el tiempo vas a ir oliendo el perfume entonces adicto me lo recomiendas si te lo recomiendo comprarlo cualquiera de los tres cómpralo ahora que yo haya dicho que Aqua Pura es el más parecido es el más parecido pero los tres están buenísimos y no gastes tanto dinero en este perfume porque hay veces que si tienes dinero para comprarle este perfume cómpralo y no te compres ninguna alternativa porque este es el mejor pero si no quien va a conocer que tu tienes Aqua Pura que tienes Megastar que tienes nadie va a saber eso solamente nosotros y los perfumes los puedes llevar primavera verano una estela de proyección elegante es UNICEF yo lo veo UNICEF así lo puedes llevar para cuando vas a una fiesta al aire libre proyectando te van a decir te van a cumplir que olor más rico que olor tiene ese perfume te lo recomiendo muchísimo espero que les haya gustado el video cualquier comentario déjenme abajo a lo mejor a ti que me estás viendo al lado allá el Megastar se te parece más a lo mejor el Aqua Pura tú lo ves idéntico a lo mejor el Megara es mejor para ti no pasa nada porque cada uno tenemos diferentes gustos imagínense si todos en la vida viéramos las cosas iguales sintiéramos las cosas iguales entonces qué aburrido sería el mundo no todos tenemos que tener diferencia y lo importante es compartirlo en los comentarios dame el like que es muy importante para que el canal crezca y así vamos creando esta comunidad y vamos hablando gracias por ver el video si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y te unas a esta familia que estamos creando en YouTube que gracias a ustedes estamos creciendo sin ustedes este canal no existiría como siempre digo sean positivos nunca negativos haz lo que vayas a hacer hoy no mañana que mañana no sabemos lo que nos depara que Dios me lo bendiga a todos que los arrope con un manto protector que pasen un excelente día y esperen un nuevo video de ahí de los perfumes espero los comentarios díganme abajo qué perfume tiene qué alternativa tiene y no he terminado este es el video después ya tengo dos alternativas más ahí que ese va a ser otro video más adelante se los voy a traer todos y voy a dar mi opinión cuál es el mejor esperen le dejé ahí un detallito bendiciones bye bye